Este martes comienzan las grabaciones de Pasión, la nueva telenovela de Carla Estrada, y el lunes se dio la lectura del primer capítulo. Para ir afinando detalles en relación al carácter del personaje. Es un personaje muy misterioso, con un... muy para adentro, ¿no? Fernando Colunga y Sebastián Rulli tendrán un duelo de actuaciones. Tienen unos conflictos muy padres y, bueno, unas escenas que de verdad se van a deleitar. Pues mira, es un personaje, además de muy humano, es un personaje totalmente distante a todo lo que he hecho. En la junta, el elenco habló de su rol en la historia, de las características más importantes y de cómo piensan abordarlo. Es un personaje con unos matices impresionantes. Es ciega para empezar. Y es villana. Es cuando Carla, porque Carla, la verdad, lindísima cuando me habló. Pues mi personaje es un... una especie de señor feudal, un hombre que tiene un... un puesto encomendado por el rey. También veremos el regreso a las telenovelas de Gaby Rivero y Maite Envil. En esta reunión de trabajo, la gran ausente fue la protagonista, Adela Noriega, quien se integrará a las grabaciones en esta semana. Televisa Espectáculos, Mario Manjarrez. Bueno. 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 Bueno.